Pueblo Comunicador Nacional y Regional Y aferrado a la creencia Que sentimos por la tierra Propongo que nuestras manos Sean buenas para la siembra Que alimente a la ternura Y a los derechos del hombre Pido que nadie se asombre Si le digo camarada Cuando lo encuentre llorando De rabia ante la injusticia Cuando lo escuche cantando Al amor, a la alegría Cuando lo sienta soldado El combate por la vida Hay que armarse con la luz Para vencer la oscurana Y así lo enseñó Jesús Nuestro primer camarada Y si un niñito jugando Con un camión de madera Dice alegre camarada Seguro que está nombrando Al constructor de juguetes Y no al que hace armas de guerra Yo llamo a la vida misma Dulce y buena camarada Y al tener los cuatro metros De mi tierra liberada Pueblo Comunicador Información al instante Al instante Es tiempo de noticias Un departamento informativo Trabajando las veinticuatro horas Móviles y periodistas En distintos puntos de la ciudad Estos son Los principales títulos del momento Ahora las radios comunitarias Tienen una sola voz Reírte ya Red interactiva De radio y televisión Yaracuy alternativa La voz de las comunitarias En apoyo al sistema comunicacional Del Valle A mi patria Venezuela Con orgullo la describo Comienza ya en Cachillete Y abarca hasta el Ezequivo Desde el mar territorial Este Caribe infinito Hasta Brasil y Colombia Demarchado por los hijos ¡Gracias!